Capítulo 2 Alcileres localizadores Rebeca, la llaman, dijo la recepcionista sosteniendo el teléfono en alto. Rebeca se encontraba en el consultorio del veterinario buscando medicinas para sus gatos. Habían estado bajo un ataque tan fuerte por parte de la brujería, que todos los animales de la casa estaban enfermos. Rebeca tenía el corazón oprimido en lo que se acercó al mostrador para contestar el teléfono. Rebeca, dijo una débil voz al otro extremo de la línea, ven pronto, creo que Elaine está muerta y no creo que yo dure mucho más. Han venido a buscarnos. Están afuera. Yo, su voz se desvaneció y el teléfono hizo un estruendo al caer al piso. Annie, nombre ficticio, clamó Rebeca, Annie, contéstame, ¿qué pasa? Silencio, excepto algún extraño ruido de fondo. Annie no volvió a recoger el teléfono. Rebeca le devolvió el teléfono a la recepcionista. Lo siento, le dijo. Tendré que buscar la medicina más tarde. Tengo contratiempos allá en mi casa. Tengo prisa, y mientras lo decía, salió como una flecha por la puerta hacia el auto. Se encontraba a unos diez minutos de camino de la casa. El sol se ponía rápidamente y las sombras se alargaban en lo que Rebeca corría a su casa. Oh, padre, oro, he venido ante tu trono e insisto en tu pacto conmigo. Satanás no puede llevarse la vida de nadie en mi hogar. Padre, reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Me prometiste la vida de todo el que viniera bajo mi cuidado, y ahora insisto en esa promesa. Rebeca vio tan deprisa como pudo. La corta distancia parecía no terminar nunca. Su mente revoloteaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué podía haber sucedido en el corto lapso que se había ausentado? Apenas había estado fuera de la casa unos treinta minutos. La intensidad de las hostilidades espirituales había aumentado rápidamente durante las últimas semanas desde que Annie y su hijo Timmy, nombre ficticio, habían venido a vivir con ellos. Annie había dedicado casi todos sus treinta años de vida al satanismo. Ella era lo que se conoce como una criadora. Cuando aún era una bebita fue entregada a la suma sacerdotiza del clan para que fuera criada con ese propósito. Ella no recordaba nada excepto los maltratos más horribles en sus memorias más remotas. La utilizaron extensamente en pornografía infantil, y después como criadora. Tuvo su primer hijo a la edad de once años. Tuvo diez hijos, nueve de los cuales fueron sacrificados. El décimo hijo, Timmy, no había sido sacrificado y ahora contaba con seis años de edad. Annie había establecido contacto con Rebeca, desesperada por salirse de la brujería. Había venido al señor y con el tiempo Rebeca la trajo a su hogar. Los satanistas no se sintieron complacidos. Cuando Rebeca doblaba la última esquina antes de llegar a su casa, el sol ya se deslizaba por debajo de las montañas. En apenas unos minutos reinaría una total oscuridad. Esta hora del crepúsculo parecía ser el momento en que los satanistas siempre lanzaban sus ataques más fuertes. Rebeca, al llegar a su calle, vio un helicóptero volando en círculos bajos sobre su casa. Tan bajos, que los árboles eran batidos por las aspas y muchas de las ramas más pequeñas se partían y volaban en todas direcciones por el césped. Al acercarse a la entrada, observó una vagoneta oscura estacionada en el lindero de su propiedad y tres hombres parados a cierta distancia unos de otros a lo largo de la entrada. La urgencia interna de Rebeca era tan grande que simplemente actuó sin tomar mucho tiempo para reflexionar. Detuvo el automóvil y saltó fuera de éste gritando para que la oyeran por encima del ensordecedor ruido del helicóptero. Te reprendo en el nombre del Señor mío Jesucristo. Tienes veinte segundos para quitarte de mi camino o te atropellaré. En nombre de Jesucristo ordeno a todos los demonios que queden atados y deshago todos los hechizos que hayan hecho. Y ahora, apártense de mi camino. Y al decir eso entró de nuevo al automóvil y lo condujo marcha atrás un corto tramo. Entonces pisó el acelerador y se dirigió a la entrada. Obviamente, los hombres se sorprendieron. Saltaron hacia un lado esquivándola por apenas unas pulgadas en lo que Rebeca entraba velozmente. Golpeó el interruptor de abrir la puerta del garaje, entró en él rápidamente y cerró la puerta tras sí. Dio un frenazo que hizo chillar las ruedas y de un salto salió del carro al detenerse éste. Con el corazón bombeando al máximo, corrió hacia la puerta de la casa y entró como una flecha. Uf, tan pronto como atravesó la puerta Rebeca cayó plana en el piso de un golpe. Por unos segundos permaneció allí inmóvil jadeante y buscando recuperar el aliento. Ella no esperaba semejante ataque. Era extremadamente raro que los demonios pudieran llegar a tumbarla físicamente. Moviendo la cabeza para tratar de aclarar su mente, habló en alta voz, Demonios, les ordeno que se aparten de mí en el nombre de Jesús. Y con eso, se levantó del piso y se dirigió hacia la sala de la casa. La opresión demoníaca en la casa era tan pesada que era difícil respirar. La maldad estaba por doquier. El ruido del helicóptero sobre ellos hacía difícil oír algo. El temor era algo que se podía palpar. Al entrar Rebeca en la sala rápidamente ella aquilató la situación. Elaine estaba lívida por la falta de oxígeno, yaciendo sobre el piso sufriendo un ataque epiléptico. Annie yacía inconsciente en la cocina. Su hijo estaba sentado junto a ella gritando y llorando. Rebeca sabía que no podía revivirlos a todos al mismo tiempo. Su corazón clamó al Señor en busca de orientación. Rápidamente volteó a Elaine sobre un lado, echándole la cabeza hacia atrás para abrirle las vías respiratorias a fin de que pudiera respirar. En el nombre de Jesús ordenó a los demonios que le provocaban el ataque a Elaine que se fueran. Inmediatamente los movimientos convulsivos fueron más lentos. Entonces el Espíritu Santo le habló. Sella la casa, hija, sella la casa. Rebeca se incorporó de un salto. Agarró una botella de aceite y estableció una nueva marca de velocidad en ungimientos de casas. Corrió tan rápido como pudo de la puerta a la ventana y viceversa, orando mientras lo hacía, rogándole al Señor que limpiara y sellara su hogar. Al llegar a la última puerta gritó, en el nombre de Jesús ordenó a todo demonio y espíritu humano en esta casa que salga de inmediato. Esta casa pertenece a mi Dios, y no tienen derecho a estar aquí. Padre, oro, en el nombre de Jesús, te pido que limpieza esta casa totalmente y la hagas santa para ti. Y, padre, por favor, haznos invisibles o algo por el estilo para quitarnos a ese helicóptero de encima. Ni siquiera puedo oír mis pensamientos debido al ruido de ese aparato. Entonces Rebeca regresó corriendo hacia las muchachas que se hallaban tendidas en el suelo. Se regocijó al ver que el aire respiraba libremente de nuevo. Su color comenzaba a normalizarse. Y Annie se quejaba según comenzaba a volver en sí. Rebeca tomó a Timmy en su regazo, sosteniéndolo en sus brazos, tratando de calmarlo. Súbitamente, el helicóptero se fue, dejándolas en un silencio sepulcral. Rebeca se colocó entre los tres silenciosamente, ungiendo a cada uno de ellos mientras oraba. Y dos estaban inmersos en sumo dolor, pero estaban vivos. Una vez más el señor había cumplido su promesa. Estaban sanos y salvos. Las siguientes dos horas fueron de intensa labor, pues Rebeca ayudó a cada uno a acostarse. Llamó a Betty, quien vino media hora más tarde, a ayudarla. Para ese entonces ya estaba totalmente oscuro y la vagoneta se había retirado cierto tramo calle abajo, pero aún acechaba afuera amenazadoramente. Al fin todos estaban algo recuperados y en cama. Betty y Rebeca se sentaron a conversar en la sala. Rápidamente Rebeca puso al día a Betty sobre todo lo que había sucedido. Parece que estamos comenzando una fase diferente de contienda, dijo Rebeca reflexivamente. Ha pasado mucho tiempo desde que un demonio pudo tumbarme y las demás se salvaron de milagro, especialmente el Aine. No me gusta, no me gusta ni un ápice. Lo que no me explico es cómo lograron entrar. La casa estaba cerrada, no es así. Preguntó Betty. Sí, lo estaba. Es más, yo acababa de volverla a ungir la noche anterior dado que sentía tanta opresión, Rebeca se sentó a sopesar los sucesos de esa noche. Ese helicóptero me molesta a mí también. Aine dijo que la suma sacerdotiza de su clan ha usado helicópteros con anterioridad. Lo que es aún más problemático es que esta casa obviamente se ha vuelto una vía pública abierta a todo demonio que quieran enviar. Algo habrá tenido que romper el sello, pero, ¿qué podrá ser? Sí, ¿qué será? Esa es la pregunta de los 10 mil dólares, dijo Betty y se rió entre dientes. Sí, lo sé, replicó Rebeca, no quisiera tener que atravesar otra noche como esta. Fue completamente horrible. Poco sabía Rebeca de cuántas veces más tendría que soportar ese tipo de ataque. Al día siguiente fue al consultorio del veterinario a buscar más medicinas. Esta vez fue mientras todavía brillaba el sol. Y o dos los animales estaban enfermos, y Rebeca no tenía duda de que se debía a maldiciones que les habían echado. Más tarde, esa noche mientras preparaba la cena, todos sintieron comenzar de nuevo la angustia. Rebeca había llamado a Betty a que viniera y se quedara esa noche a ayudar. Ya empieza a sentirse de nuevo como si hubiera llegado la hora de los hechizos, le comentó Rebeca a Betty mientras trabajaban en la cocina. Ya o ya esto se está convirtiendo rápidamente en algo rutinario. Sí, ya lo sé, dijo Betty. No puedo imaginarme qué intentarán esta noche. Apenas acababan de salir las palabras de su boca cuando, Crash. El sonido vino de la sala. Betty y Rebeca soltaron lo que estaban haciendo y se apresuraron a ver lo que sucedía. Elaine estaba en el piso con una lámpara encima de ella. La había agarrado mientras caía tratando de recuperar el equilibrio. Estaba quejándose y rodando por el piso. Elaine, ¿qué pasa? Preguntó Rebeca mientras se arrodillaba a su lado. Me están desgarrando las tripas, gimió Elaine, doblándose. Betty corrió a buscar el aceite. El mal se iba extendiendo dentro de la casa. De nuevo el aire parecía espeso al extremo que era difícil moverse o respirar. Oh no, no de nuevo. Ayúdame, señor. ¿Cómo puedo acabar con esto? Gritó Rebeca desesperadamente. El sello de protección de tu casa ha sido roto de nuevo, fue la respuesta inmediata del Espíritu Santo. Rebeca, ¿dónde estás? Llamó Betty. Annie también se cayó. Tengo que ungir la casa, dijo Rebeca mientras se encaminaba a la cocina o manténlas ahí lo mejor que puedas, le dijo a Betty. Una vez más, Rebeca corrió por toda la casa ungiéndola, sellándola y limpiándola. Cuando hubo terminado pudieron lograr el control de la situación y poner término a los ataques demoníacos. Las muchachas se estaban debilitando y enfermando debido al daño que les habían hecho los demonios. Rebeca y Betty trabajaron continuamente junio, hasta que ya tenían a los tres. A Elaina, a Angie y a Timmy, acostados en la cama. Ninguno de ellos lograría dormir mucho esa noche. Rebeca y Betty pasaron la mayor parte de la noche en oración. Obviamente, en algún sitio estaban pasando por alto un punto clave. ¿Qué es lo que rompía el sello de protección de su casa? ¿Por qué podían los satanistas enviar demonios a destruir toda la casa? Seriamente acudieron al señor en busca de respuestas. A las primeras horas de la noche siguiente, tan pronto como el sol comenzó a ponerse, Rebeca recorrió la casa ungiéndola y la selló de nuevo. Nadie debe salir, les dijo a los demás o quiero ver si podemos evitar que tal ataque suceda. Prepararon la cena y la comieron en un silencio lleno de inquietud. No cabe la menor duda, expresó finalmente Rebeca, de que estamos fallando en algún punto clave aquí. Esos demonios tienen ase legal de entrar aquí, o el sello sobre nuestra casa no podría haberse roto. ¿Alguna de ustedes tiene alguna idea de lo que es? La base legal es una puerta al pecado que concede a Satanás acceso legal a nuestra vida. Véase preparémonos para la guerra, capítulos 9 y 10 para una explicación adicional. Ambas muchachas movieron la cabeza. No, yo no sé, dijo el Aine. Yo tampoco, agregó Anie. Bueno, nunca tuvimos un ataque semejante antes que tú vinieras, Anie. Tiene que haber base legal en tu vida en algún sitio. Quiero que de veras busques el rostro del señor hasta que te responda. Anie estuvo de acuerdo en que buscaría al señor para obtener su respuesta. Nadie durmió mucho esa noche. Aproximadamente a medianoche, Sheba comenzó a grudir. Rebeca se levantó y miró por las ventanas del frente. De nuevo había hombres en los alrededores de la propiedad, pero aparentemente no podían entrar en ella. Rebeca suspiró por lo feliz que estaba por haber obedecido al Espíritu Santo y haber caminado alrededor de su propiedad esa noche, reclamando la santa para el servicio del señor y pidiéndole que la sellara con sus ángeles. De repente, el señor le dio a Rebeca una vislumbre en el mundo espiritual. Todo alrededor del borde de su propiedad se erguían deslumbrantes una fila de enormes ángeles. Se erguían hombro con hombro, mirando hacia afuera. Estaban vestidos puramente de blanco, con cinturones dorados y esgrimiendo prestos sus espadas. Guardaban silencio, erguidos, inmóviles, esperando. De ellos irradiaba luz. Y da la propiedad parecía estar cubierta por una tenue luz azul. Aliado de la casa habían muchos más ángeles también. Rebeca elevó una oración de intensa gratitud al señor por sus maravillosa provisión. Y... Padre, por favor da las gracias a los ángeles de parte mía también, oró ella. De veras que han estado ocupados por aquí recientemente. Agradezco mucho lo que hacen. Muchas gracias, padre, por tu lealtad en Cuidamos a Todos Nosotros. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Mucho más confortada, regresó a la cama. La batalla continuó enfurecida por tres semanas más. Una y otra vez las muchachas eran golpeadas por los demonios y lanzadas al piso. Pasaban todo el tiempo muy enfermos. Noche tras noche Rebeca se hincaba de rodillas y clamaba a su Dios pidiendo respuestas y la gracia para continuar la lucha. Todos se iban debilitando más y más. Aparentemente no había fin para la lucha, ni tampoco había respuestas. Finalmente, el Señor le habló a Rebeca y le dijo que tenía que tomar a Esther, a Annie, a Betty y a Elaine e irse del pueblo por espacio de una semana para descansar. Nuestro padre dice que tenemos que irnos un tiempo para un breve descanso, discutió Rebeca con Elaine y Betty. Dios sabe que todos lo necesitamos, pero ¿cómo vamos a obtener algún tipo de descanso con los satanistas persiguiéndonos por todas partes? Bueno, por lo pronto, no le diremos a nadie, por anticipado, a dónde es que nos vamos, sugirió Elaine. Yo no creo que se lo hagan saber a los satanistas deliberadamente, pero parece un hecho cierto que tienen algún tipo de vía de comunicación hasta ellos. ¿Dónde podemos ir? Preguntó Betty. Oh, creo que nuestro padre me está indicando que debemos ir a Hawaii, dijo Rebeca. Allá tengo un escondite especial. Hasta ahora, el padre nos ha protegido completamente a Elaine y a mí en ese lugar. Afortunadamente, volar desde California hasta allá no resulta tan caro. Haré los arreglos y los mantendré tan en secreto como sea posible. También debemos orar y pedir al padre que cierre todos los oídos de los demonios y de los satanistas para que no sepan a dónde vamos. Es un hecho cierto que todos estamos agotados. Sinceramente, espero que tengas éxito, añadió Betty. Cuidadosamente llevaron a cabo sus planes. Al fin llegó el día cuando todos abordaron un avión hacia Hawaii. Se regocijaron cuando no vieron a nadie que pareciera seguirlos. En realidad, los primeros dos días en la isla fueron completamente tranquilos. Pero, esa paz habría de durarles poco. A la tercera noche, durante la cena, Rebeca y Elaine creyeron ver a dos hombres a quienes habían visto seguirlas allá en Califinia. Cuando preguntaron a Annie, negó conocer a los hombres, pero evadió mirar a Rebeca a los ojos. Evidentemente, su comportamiento era diferente. Esa noche, no llevaban mucho rato en su habitación antes de ser atacadas por demonios. Una vez que la situación fue controlada, Rebeca sentó a Annie. Ahora escúchame, dijo. Ya estoy harta. No tengo dudas de que conoces a esos hombres. Y estoy igualmente segura de que sabes cómo esos satanistas supieron dónde estamos. Solo les tomó dos días encontrarnos. Por lo tanto, tú debes tener instalado en ti algún tipo de transmisor demoníaco o dispositivo localizador. Más te vale que empieces a hablar, y rápido, o de lo contrario te sacaré afuera para que te echen mano. Ya hemos jugado este juego mucho tiempo. Cuando caminamos de regreso a nuestra habitación después de comer esta noche, el padre me dijo que sabes muy bien cómo te encontraron. Annie dejó caer la cabeza. Estoy esperando, Annie, dijo Rebeca con tono irritado. Bueno, sí, habló Annie y finalmente, esos dos hombres son satanistas. Temí decírtelo. Entonces, ¿cómo supieron dónde encontrarnos? Annie bajó la vista y arrastró los pies nerviosamente. Finalmente, volvió a hablar. Bueno, podrían ser mis alfileres localizadores. ¿Y qué son los alfileres localizadores? Preguntaron Rebeca y Betty al unísono. El Aime se golpeó en la frente y dijo. Claro. ¿Por qué no lo pensé? Rebeca se tornó hacia la Annie. ¿Sabes tú qué son esos alfileres localizadores? Sí. ¿Entonces por qué no me lo dijiste antes? Bueno, porque no me lo preguntaste, y yo ni pensé en ellos. Rebeca se dejó caer en el sofá. ¡Qué barbaridad! Dijo. Enos aquí luchando a capa y espada por más de un mes y ustedes ni siquiera tienen a bien recordarse de un pequeño detalle como el de los alfileres localizadores, estaba tan enojada que no podía ni hablar. Exactamente, ¿qué son los alfileres localizadores? Preguntó Betty. Son unos diminutos alfileres de metal que se introducen bajo la piel durante un rito especial. Los demonios se adhieren a los alfileres para realizar diversas funciones, dijo Annie. Ellos entran en la persona cuando se introduce el alfiler. Permíteme conjeturar. Funcionan como una especie de radar localizador, preguntó Betty secamente. Sí, y también con propósitos de destrucción. Se supone que los demonios asociados con los alfileres localizadores destruyan a la persona si en algún momento él o ella abandonan la brujería, dijo Annie mostrándose sumamente incómoda. ¿Puedo preguntar sencillamente por qué nunca consideraste prudente hablarnos de estas cosas? Le preguntó Rebeca. No sabía qué hacer. Me dijeron que los demonios de los alfileres localizadores me matarían antes que yo me los pudiera extraer. Son como bombas de tiempo, no hay forma en que pueda uno escaparse de ellos. Annie, Annie suspiró Rebeca. ¿Cómo puedes creer semejante mentira cuando has tenido el privilegio de ver al señor actuar con tanto poder y en tantas maneras prodigiosas? Annie miró hacia abajo a sus manos. Bueno, tenía miedo, murmuró. Una vez más Rebeca se enfrentaba con la testarudez y el temor que identifica a todos los que abandonan el satánsmo. No en balde nos era imposible mantener la casa sellada, pensó. Cada vez que Annie salía y regresaba de nuevo a la casa, ella rompía el sello introduciendo demonios dentro de la casa junto con ella. Todo iba comenzando a tener sentido. Esa era la razón por la cual las muchachas se habían visto afectadas por los ataques demoníacos en forma tan devastadora. A Rebeca se le ocurrió otra idea. Se tornó hacia el Annie. ¿Tuviste tú uno de esos alfileres localizadores? Le pregunto. Sí, en efecto dijo el Annie asintiendo con la cabeza, pero tenía miedo de decírtelo. Por lo tanto, le pedí al señor que me ayudara a sacármelo. Y así lo hizo. Literalmente él me lo extrajo a través de la piel. Me dolió mucho, pero logré eliminarlo. Han pasado tantos años que ya me había olvidado de eso por completo. A veces también los llaman inserciones, o alfileres embrujados en algunas sectas de la brujería. Véase el capítulo 6 para una discusión más a fondo de las inserciones. En otros países usan diferentes cosas en vez de metal. A veces pequeños pedacitos de roca plana, un trocito de malera, un diente o un pedazo de hueso humano. Sin embargo, el propósito es el mismo. Es para controlar. Aquí en Estados Unidos frecuentemente también se usa un diente o un pedazo de hueso humano. Una vez que una persona tenga un alfiler localizador, los de la brujería siempre sabrán dónde está. Y, cuando la abandonan, los demonios adheridos al alfiler se yerguen para tratar de matar a la persona físicamente. Bueno, ahora que finalmente sabemos cuál es el problema, ¿qué podemos hacer al respecto? Preguntó Betty. Me dan deseos de tomar un bisturí y sajarte la piel para extraerlos. Fue la exasperada respuesta de Rebecca. No, de ninguna manera. A mí no me haces eso. Exclamó Annie. Rebecca se rió. Primero tendrás que agarrarla, Rebecca. Rebecca no respondió porque estaba sentada orando, preguntando qué hacer ante tal situación. Todos guardaron silencio por unos minutos, escuchando el constante golpeteo de las olas del mar en la playa y el suave susurro de las hojas de palmeras. Finalmente, Rebecca las increpó. El señor nos ha sido muy fiel hasta ahora, y creo que lo será de nuevo. Este problema hay que resolverlo y hay que resolverlo inmediatamente. La vida de todas nosotras estará en peligro hasta que no hayamos eliminado esos alfileres localizadores. Pero, ¿cómo los vas a eliminar? Preguntó Annie. No voy a hacerlo yo, sino el señor, fue la respuesta de Rebecca. No sería muy prudente ir a un médico y relatarle una historia como esta. No, voy a pedirle al padre que los queme, que los vaporice, o que haga lo necesario para eliminarlos. Creo que lo hará. Ahora, ¿dónde es que están y cuántos tienes? A Annie no le gustaba el dolor, y especialmente no le agradaba la idea de que le quemaran o vaporizaran algo para extraérselo de la piel. ¿Me dolerá? Preguntó. Yo no sé, eso depende del padre. Mira, sinvergüencita, después de todas las dificultades que hemos atravesado debido a que te negaste a hablarnos de estas cosas, simplemente yo debería tomar el bisturí y sajarte para extraértelos. Sin embargo, eres afortunada porque servimos a un Dios infinitamente misericordioso. Ahora, dime dónde están esos alfileres. Hay uno en mi pierna y uno en mi mano, señaló Annie. Rebecca tomó el aceite y se sentó junto a Annie. Muy bien, le dijo y, veamos lo que el señor habrá de hacer. Y moe el aceite y cubrió la zona en la pierna de Annie encima del alfiler. Entonces oró. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. ¿Conoces nuestro problema? Te pido que hagas fluir tu poder dentro de la pierna de Annie y vaporices o quemes ese alfiler de metal, o lo que sea necesario. También te pido que eches fuera cualquier demonio asociado con el alfiler. Detente. Ay. Interrumpió Annie. Rebecca, me siento la pierna como si estuviera ardiendo. Pídale al señor que no siga. Me duele mucho. Eso sí que no lo haré. Si me diez hubieras dicho antes, pudimos haberte lo hecho extraer por un médico con anestesia. Local. Ahora, sencillamente tendrás que soportar el dolor. Annie continuó contorsionándose y retorciéndose, pero Rebecca se mantuvo firme. Le dio gracias al señor por responder a su oración. El dolor ardiente continuó por unos diez minutos, y entonces cesó. Antes de pedirle al señor que lo extrajera, Rebecca había podido palpar con facilidad el alfiler bajo la piel de Annie. Ahora había desaparecido por completo. Su piel estaba enrojecida pero no se podía sentir ningún alfiler. Se regocijaron y alabaron al señor por su maravillosa provisión. Uno por uno, todos los demás alfileres fueron destruidos también. Una vez más el señor había permanecido fiel. Y dos se acostaron a dormir plácidamente por primera vez en mucho tiempo.